Meibor, quiero ponerte un vídeo de Zapatero, bueno, un vídeo donde se retrata a este señor y más o menos que bueno, que hay que confiar en Maduro, hay que dejar que Maduro directamente pues de los resultados y que confiemos en él. Vamos a escucharlo. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, y ahora se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. O sea, no tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay, pero hemos partido de un prejuicio, de un gran prejuicio, que es de las cosas peores que puede pasar en política. Los prejuicios son dogmas, y las dogmas y los dogmas llevan normalmente al fanatismo y al desastre. Entonces, antes de que se produzca la elección, decimos que no hay condiciones. No lo ha visto nunca. Hay que venir al terreno. Y comprobar. Y si no hay, denunciarlo. Yo me siento, en fin, en cierta medida con un notable grado de enfado. Por lo que hay en juego. Porque es muy serio que un país se le diga, no, esas elecciones no sirven. Y si mañana, el domingo, vota el 60%, imaginemos, de los venezolanos, que desde otros gobiernos se les diga, no, eso no vale, eso no sirve. Eso es de una responsabilidad para el futuro de un pueblo, para su paz, para su desarrollo. Muy serio, yo digo, ¿cómo se han tomado esas decisiones? Quizá como se han tomado otras en otras latitudes, que han llevado consecuencias como se han tomado. Pero, debo decirles, me asusta. ¿Me asusta? Meibor, la verdad, el vídeo dura más, pero ya lo hemos cortado, porque imagino que te está dando náuseas. Sí, al igual que me ha dado náuseas, muchos de los jefes de Estado que han solicitado, uno, que se le dé tiempo a Nicolás Maduro, que se tiene que revisar las actas que va a dar el Consejo Nacional Electoral, que obviamente van a ser diferentes a las que ha publicado María Corina Machado. Y en estos momentos, hace escasamente dos minutos, se dio a conocer un comunicado de los gobiernos de Brasil, de Colombia y de México, donde se dice que debe resolverse la controversia sobre el proceso electoral que hubo en Venezuela, a través de medios institucionales, y también pidieron que no haya injerencia internacional en el tema de las decisiones que se toman internamente. O sea, que maten tranquilamente al pueblo venezolano, lo que acaban de decir. Ellos están apostando al Consejo Nacional Electoral, que fue el que proclamó a Nicolás Maduro como victorioso en ese proceso, en el que las actas dicen que ganó el grupo que tenía encabezado Edmundo González y que representa a María Corina Machado. Esto lo habíamos visto ayer, cuando Colombia fue el voto que le permitió a la OEA no decir que se le pidieran las actas al régimen de Nicolás Maduro. Así que están jugando, tanto Brasil, Colombia y México, en ponerse ante injerencia de cualquier órgano o institución como la OEA, pero también han hecho un llamado a que se presenten las actas, que dicho sea de paso, ayer Nicolás Maduro dijo que las tenía. Están pasando cosas muy interesantes, Jesús, porque a las 7 de la noche del día de ayer en Caracas se tenía previsto que el jefe o el presidente del CNE, el señor Elvis Amoroso, diera el segundo boletín donde se tenía que zanjar esto y ver qué era lo que pasaba, pero se cayeron todas las páginas a raíz de un hackeo que hizo anónimos a todas las páginas del régimen de Venezuela y por ende eso permitió que el régimen ganara tiempo, porque la ley de Venezuela electoral establece que había solamente 48 horas más 24 que se concluyeron para que se diera este número de votos específicos y se dieran a conocer las actas institucionalmente, pero no se pudo hacer porque hubo un hackeo que se lo adjudicó anónimos a nivel internacional y eso le permitió al régimen ganar más tiempo. Es realmente vergonzoso como gobiernos que conocen lo que está pasando en Venezuela vayan a permitir y a pedir que todo se resuelva desde el punto de vista institucional. De ser así estaríamos hablando de que el CNE es el que va a resolver, que la Corte Suprema de Justicia controlada por el régimen es el que va a resolver y peor aún lo que pasó ayer y es que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que todo está controlado por Maduro, es la que finalmente va a traer a colación esa respuesta, esa solución al problema que está planteado ahora. Te quería hacer una última pregunta porque nos ha llegado información de que altos cargos militares están reunidos con Maduro, sobre todo porque había miedo de fisuras dentro del ejército y tenía precisamente Maduro, le pedía esa lealtad para que esas fisuras lógicamente no se hicieran realidad. ¿Nos puedes comentar algo de esto? Había muchas especulaciones en relación a esas fisuras de la Fuerza Armada Bolivariana, pero luego nunca se llegaron a evidenciar y de hecho las fotografías muestran a Maduro con la lealtad del régimen. Y hay que entender que los militares forman parte del problema. En Venezuela la cúpula militar también está buscada por los tribunales internacionales porque ellos forman parte del famoso cartel de los soles donde está también Hugo Carvajal Barrio y otros que ya han sido procesados y sentenciados. Así es que es difícil entender cómo esa cúpula va a romperse. Lo que sí, los mandos bajos que están en las Fuerzas Armadas no tienen en estos momentos armas. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar que ellos vayan a salir. Déjame recordarte que en el caso venezolano una situación similar se dio en el año 2018 y 2019 y hubo más de mil militares que atravesaron, es decir, que se propagaron y se pararon frente al régimen y dijeron ya no somos leales a usted. Pero esos militares en estos momentos se encuentran desaparecidos, presos o en el exilio. Pues Meibor, como siempre, un placer tenerte aquí. Seguiremos informando de lo que pasa en Venezuela. El pueblo venezolano sigue en la lucha y todavía mientras haya partido hay esperanza de que caiga el criminal Maduro. Un fuerte abrazo y cuídate mucho, Meibor. Igualmente para ti, Jesús, y para toda la audiencia. Gracias.